Los locales polimenses han desempeñado importantes cargos representativos, sea en los ámbitos legislativos, federales y locales, en la administración pública en todos los niveles y órdenes del gobierno, en las funciones ejecutivas, en la dirección universitaria, en las cátedras, pero también en la construcción de corrientes de opinión influyentes en la vida de nuestra sociedad. Se trata además de un gremio dotado de grandes cualidades para el estudio y la reflexión. Estoy seguro que este ciclo de conferencias resultará muy exitoso, considerando la calidad de los asistentes, pero también la capacidad y la experiencia del conferencista, que sabe muy bien lo que habla, ya que no solamente atiende la dirección teórica y técnica de las materias, pues también comparte con ustedes la dimensión práctica en su aplicación. Por ello, es para mí un verdadero honor compartir estos documentos con ustedes, deseándoles el éxito, el marco de nuevo éxito en este ciclo de información, de reflexión, que seguro que estoy resultará en beneficios concretos para nuestra sociedad.